Hola a todos, bienvenidos al videotutorial sobre la obtención del informe de vida laboral. En este videotutorial vamos a poder ver cómo podemos obtener, a partir de entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social, cómo obtener nuestro informe de vida laboral. Entonces nos conectaríamos a la web de la sede de la Seguridad Social. A continuación nos iríamos a la opción de Ciudadanos y dentro de Ciudadanos vamos a ver o vamos a acceder a nuestro informe de vida laboral a través de los servicios que nosotros podemos utilizar con nuestro certificado digital. Entonces con nuestro certificado digital en la sede de la Seguridad Social vemos que existen distintos trámites como el informe de vida laboral, informe de vida laboral acotado, solicitud de cambio de domicilio, etc. En este caso vamos a ver el informe de vida laboral. Le daríamos a esta opción. A continuación nos da una descripción de este servicio, de los requisitos, etc. Básicamente vamos a necesitar un certificado y en el proceso lo que se nos va a realizar cuando nosotros queramos acceder a nuestro informe de vida laboral, el servidor va a hacer una autenticación de cliente. De forma que cuando nosotros nos conectemos a este servicio vamos a acceder de forma segura utilizando el protocolo seguro TLS o SSL y se nos va a pedir que el usuario se autentique y en este caso que se autentique utilizando su certificado digital. Y para ello el servidor envía determinada información que el usuario tiene que firmar con su certificado para probar que realmente es el que está accediendo al servicio. Y entonces eso es lo que se conoce como autenticación de cliente. Entonces accedemos al servicio. Y lo primero que nos va a pedir para poder acceder a este servicio es que elijamos un certificado con el que nos queremos autenticar frente a la seguridad social para obtener nuestro informe de vida laboral. En este caso pues en el sistema solo tenemos uno, vamos a elegir este certificado. A continuación el sistema operativo nos va a pedir permisos para, o nos va a indicar si queremos utilizar nuestra clave privada para realizar esta transacción. Aquí es cuando se está produciendo la autenticación de clientes donde el servidor nos ha pedido que le demostremos que somos realmente nosotros los que queremos acceder al servicio y que poseemos la clave asociada al certificado que le hemos presentado al servidor. A continuación se generaría el informe y entonces nos mostraría un PDF donde se muestra el informe de nuestra vida laboral. Entonces, con este proceso tan sencillo nosotros hemos obtenido este informe y muchos de los trámites que realizaremos serán de forma similar o realizando un proceso de autenticación de cliente basado en nuestro certificado. Con esto daríamos por concluido este videotutorial sobre la obtención del informe de vida laboral.